Pobre pececito azul, solo en la inmensidad del acuario, pobre pececito azul, buscando a su sirenita, que le cuidaba en el mar, le cuidaba de las corrientes, para que nos lo llevara en el fondo, pobre pececito azul, solo en el acuario inmenso, entre muchos peces, pobre pececito azul, no tiene nadie con quien hablar, perdió su sirenita y sus amiguitos en el mar, pobre pececito azul, mira queriendo encontrar a alguien, alguien que comprende su soledad, mira y atiende como si alguien con el quisiera jugar, pobre pececito azul, solo en la inmensidad de un gran acuario, cuando muchos kilómetros de agua solía nadar.